De regreso con Tobio Pensini, aquí en Glovisión tenemos al economista Jesús Cacique, arroba Jesús Cacique 1, y estábamos hablando precisamente de esos dos temas que tiene el loco al país, que son Dollar Today, la guerra económica, pero nosotros vimos hace poco que están haciendo unas investigaciones, el fiscal designado Tarek William Zapp abrió investigaciones sobre la industria petrolera, donde presuntamente hay más de 2.000, 3.000 millones de dólares desaparecidos, no sería esa más bien la guerra económica, quizás endógena, que otra cosa, porque eso es una fortuna, un 30% de las reservas internacionales. Bueno, ahí está el producto del control de cambio que ha generado procesos de arbitraje indiscutiblemente, el caso es que el sector petrolero en dos meses, la producción petrolera ha caído 280.000 barriles, en el año aproximadamente 453.000 barriles, o sea, tenemos un problema de producción bien importante afectando el flujo de caja, porque el 96% del total de las exportaciones vía petróleo. Entonces, bueno, el presidente Maduro indicó que hay que incrementar un millón de barriles, eso no es así tampoco tan fácil, ¿no? El PIB para el año, como te indiqué, para el 2017 debe estar en una caída aproximadamente del 13,5%, el año 2018, el Fondo Monetario estima 6%, en lo particular, yo estimo que va a ser mayor, 8.4%, y como te estaba indicando, los venezolanos estamos en la pirámide, en la base de Maslow, atravesando una serie de necesidades, ojalá llegáramos a la autorrealización, no estamos ni en el segundo escalón, que es el nivel de seguridad, altos niveles de inseguridad en Venezuela, y bueno, y ahí estamos tratando de escalar esa pirámide, Maduro, pero continuamos atravesando penurias económicas. Terrible lo de la inseguridad, bueno, el próximo invitado es Fermín Mármol García, vamos a hablar de ese tema, y nuevamente se presenta un festival de secuestro en Caracas, que tiene atemorizado a todo el mundo, y sobre todo en esta época de Sembrina, y quién sabe en el interior del país, pero como está tan en boga lo que está sucediendo en la ciudad de Caracas, pero eso es una de las cosas que obliga al venezolano a emigrar, a emigrar a otro país, el tema económico y el tema de la seguridad. Obviamente que afecta, obviamente que tiene un impacto y afecta incluso en términos económicos a la inversión extranjera, porque mira, yo no voy a invertir a Venezuela, yo no voy a representar a un negocio allá en el país, porque estoy sujeto a que me secuestren, estoy sujeto a unos altos niveles de riesgo, obviamente que esto afecta a cualquier extranjero que tenga la intención de venir a Venezuela a representar una empresa o representar un negocio. En cuanto a crecimiento económico, el Producto Interno Bruto, ¿cómo lo calcula? Esto es verdad, Pedro, en tres años, sí, en tres años la contracción económica es 23,5%, en cuatro años aproximadamente 35%, el Producto Interno Bruto, como te acabo de indicar, lo estimo por encima del Fondo Monetario, en 8,6%, y la inflación para el año 2018, mi proyección en lo particular es 7,250%, muy por encima la del Fondo Monetario Internacional, que incluso el Fondo Monetario cuando rectifique la cifra observará que Venezuela estamos atravesando hiperinflación y tiene que modificar rápidamente el guarismo. Pero también el Fondo Monetario hizo unas exigencias de hace poco a Venezuela, que tenía seis meses para entregar cifras o visitarlo. Pero yo no entiendo eso porque las cifras las tiene el gobierno, o sea, yo no entiendo por qué darle tanta larga. La negativa. Sí, obviamente, Pedro, y estar trancando y esta gran opacidad del Banco Central de Venezuela que no publica cifras, oye, lo que tiene es la economía distorsionada, los economistas tenemos que ser brujos para poder efectuar algún cálculo de alguna proyección macroeconómica, esto debería serlo, incluso la Asamblea Nacional viene publicando intermensualmente la inflación, la Comisión de Finanzas, eso debería ser función, obviamente. El Banco Central. Obviamente, y el Banco Central también debería de alguna manera u otra solucionar este problema cambiario, pero tiene trancado. Entonces, el gobierno continúa con el tema trillado de la guerra económica y la inflación inducida. La inflación inducida, que sigue incrementando la liquidez monetaria, continúa el financiamiento a empresas petroleras y no petroleras y estamos atravesando nosotros los venezolanos el ciclo de hiperinflación. También, sobre la inflación, ¿qué cifras calculas tú para el 2018? La inflación, la que te acabo de indicar, 7,280%. ¿Basada en qué? Es la proyección, ¿ok? Y es una inflación ortodoxa, un escenario conservador, como te acabo de indicar, si tomamos el 50% intermensual, según Philip Kagan, sobrepasa el 12,700% si es el 50% intermensual, ¿no? Pero ya la inflación del año 2018, la del Fondo Monetario, es la que se va a concretar casi cercana al 2,350 que proyectaba el FMI para el año 2018. Sobre la reestructuración de la deuda, ¿qué va a pasar? Es un tema interesante. Venezuela aproximadamente por servicio de como 8,100 millones de dólares para el año 2018. Estos escenarios de default o cesación de pago nos afecta a todos nosotros los venezolanos. Estoy en desacuerdo, obviamente, con las sanciones económicas, ¿verdad? Una cosa es sancionar o una vertente es sancionar a unas personas y otra es sancionarnos a todo el país, ¿verdad? En forma macro, ¿no? Bueno, el gobierno tendrá que refinanciar, reestructurar. Hay una gran zambumbia ideológica con el gobierno porque esto no ha indicado, ¿verdad? El pago de algunos cupones, de algunos principales, etcétera. El flujo de cajas para el próximo año de las exportaciones petroleras deben estar en el orden de 25,400 millones de dólares. Entonces, una fuerte caída de las importaciones. Nosotros somos un país monoproductor, monoexportador y, como te digo, el escenario de lo que corresponde al servicio de la deuda, bueno, el gobierno tendrá que llegar a un acuerdo con los tenedores porque es un año que va a ser más complejo y más difícil que el 2017. Yo recuerdo en un programa contigo, pero disculpa, en el año 2016 que decíamos vamos a extrañar el 2015 y en el 2017 indicamos vamos a extrañar el 2016. Bueno, en el 2018 vamos a extrañar el 2017. Y en cuanto a las finanzas personales, ¿qué le recomiendas tú a las personas? Oye, cobertura. Cobertura. Las personas, comprar bienes no perecederos, primero, un flujo de caja, los flujos de caja o sus gastos tienen que planificarlo semanalmente en economía hiperinflacionaria. Si tienen recursos disponibles, porque prácticamente el patrimonio es írrito de las personas, ¿no? Invertir en activos que se van revalorizando por la inflación y el tema con las empresas, elaborar su budget, su presupuesto, ya no ni mensualmente, sino semanalmente o quincenalmente y evaluar la estructura de costo de cada uno de los departamentos o de las unidades de una empresa pequeña, mediana o grande. Ahora, siempre dicen que cualquier crisis trae oportunidades. Hay oportunidades de inversión en Venezuela. Obviamente. Obviamente que tenemos oportunidades, pero hay que tener un gran incentivo, ¿verdad? para, bueno, fomentar estas oportunidades que tenemos o que hay en el país, ¿no? Pero en la medida que continuemos con este modelo arcaico y primitivo, es un año, como te acabo de indicar, que para tanto para el sector privado del país como para las familias venezolanas vamos a tener el embate de la hiperinflación y está en manos, ¿verdad?, del Ejecutivo parar la maquinita y el financiamiento del Banco Central de Venezuela, tanto empresas petroleras como no petroleras. Está bien. Bueno, Jesús, gracias por estar con nosotros. Arroba Jesús Cacique 1. Gracias, Pedro. Todo lo mejor para el 2018. Igual para tu persona. Te espero pronto para que nos traigas las cifras, los números y estimados que siempre nos comparten con nosotros. Ya regresamos con más para ustedes. Estamos con Fermín Mármol García, abogado criminalista al regreso. No se separen nuestras sintonías.